Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. ¿Qué viene después de que Standard & Poor's dejó a Colombia por debajo del grado de inversión? La calificadora Standard & Poor's Global Ratings rebajó la calificación de Colombia y le quitó al país el grado de inversión al considerar que el ajuste fiscal resultará más prolongado y gradual de lo esperado, disminuyendo la probabilidad de revertir el reciente deterioro de las finanzas públicas. Redujo la calificación crediticia soberana de largo plazo en moneda extranjera de Colombia a W más de triple B menos y su calificación de largo plazo en moneda local a triple B menos de triple B. Es probable, dijo la calificadora, que la combinación de un renovado crecimiento del PIB y ciertas medidas fiscales reduzcan gradualmente los déficits fiscales de Colombia, lo que resultará en una estabilización de la deuda neta del Gobierno General por encima del 60% del PIB. La perspectiva estable también incorpora nuestra expectativa de una solución institucional a los recientes y significativos disturbios sociales que resultarían en perspectivas de estabilidad política institucional para el mediano y largo plazo, advirtió en un pronunciamiento a la calificadora. Aunque no se conocen los pronunciamientos de otras calificadoras como Fitch y Moody's, los bancos de Wall Street advierten que Fitch rebajaría la calificación crediticia de Colombia antes de que termine el año. JP Morgan señaló que es muy probable que Fitch opte por unirse a la decisión de Standard & Poor's una vez que se aclare el destino del paquete fiscal, probablemente en el tercer trimestre de este año. ¿Cuál es el impacto de la pérdida de grado de inversión por parte de Standard & Poor's? Distintos analistas habían advertido algunos escenarios en materia de impacto por la pérdida de grado de inversión de Colombia. Si otra calificadora secunda la decisión de Standard & Poor's, los inversionistas institucionales tendrán que deshacerse de los bonos colombianos, lo cual podría generar una estampida de capitales. Dentro de los impactos, si Colombia pierde el grado de inversión, está el encarecimiento de la deuda que puede subir entre 1 y 1,5% su costo, la salida de capitales que algunos estiman en principio en 3 mil millones de dólares y un aumento en el precio del dólar que podría superar la barrera de los 4 mil pesos, generando también en el corto plazo un efecto inflacionario en el país. La decisión de Standard & Poor's de bajar la calificación de Colombia en el mercado internacional y la pérdida de grado de inversión del país es una alerta importante sobre las consecuencias que trae demorar las decisiones claves en materia macroeconómica, como cubrir el déficit fiscal que se generó por los millonarios recursos que el gobierno destinó para atender la emergencia desencadenada por el coronavirus, tanto en lo social como en lo empresarial, dijo María Claudia Lacutir, directora de la Cámara de Comercio colomboamericana Amsham. Hace unos días, el director de FEDESARROYO, Luis Fernando Mejía, advirtió que si Colombia pierde el grado de inversión, la tasa de crecimiento de la economía podría caer en los próximos tres a cuatro años cerca de 1,5 puntos al año. Es pasar de crecer del 3,5% a cifras cercanas al 1 o 1,5% al año y sería un retroceso no solo por el crecimiento, sino por las implicaciones que esto tendría en materia de generación de empleo que es fundamental para garantizar ingresos a estos hogares pobres y vulnerables que están marchando ahora, dijo en su momento para dinero el funcionario. En otras noticias, los ingenios azucareros están paralizados. Asocaña, el gremio que agrupa a los ingenios azucareros del país, advirtió que las tres semanas de parálisis han llevado al cierre de todos los ingenios con las consecuencias que ello tiene en su dinámica laboral y productiva para la región. Hoy en día, el sector genera 286 mil empleos entre directos e indirectos para la población del Valle Geográfico del Río Cauca. Seis de cada diez familias dependen de esta agroindustria. Entre los azucareros y los paneleros emplean 2,5 millones de personas en todo el país. Los ingenios hicieron un urgente llamado a todas las partes para que a través de diálogos constructivos se tomen medidas efectivas que permitan la reactivación de las actividades que generan empleo de calidad y bienestar en el suroccidente del país, que hoy por hoy, por los bloqueos, está completamente desconectado del resto del país y del comercio internacional. En los indicadores económicos del día, el precio del dólar en la jornada se ubicó en promedio a 3 mil 721 pesos con 71 centavos. El precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, se situó en promedio en 65 dólares con 20 centavos por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, la única acción que sobresalió en la jornada de hoy fue la de Nutresa, que se valorizó en promedio 1,53 por ciento. Mientras que las acciones que más cayeron en la jornada fueron las de ETV y la preferencial de Grupo Argos, que retrocedieron 6,47 por ciento y 4,12 por ciento en promedio respectivamente. En otras noticias, el islandés Conor McGregor, luchador de la UFC, la principal empresa de artes marciales mixtas del planeta, es el deportista que más dinero ha ganado en los últimos 12 meses, desbancando del primer puesto a una leyenda como Roger Federer. Según la revista Forbes, McGregor se embolsó 147 millones de euros, mientras que Lionel Messi obtuvo 107 millones y Cristiano Ronaldo 98 millones conformando el podio de ingresos. El primer puesto de McGregor se justifica por su marca de whisky Proper No. 12 de la compañía Airborne Spirits, propiedad del propio luchador y de su representante, según explica la revista Forbes. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día. Nos vemos mañana. ¡Gracias!